La subdirección de bienestar universitario entiende el proceso de construcción colectiva y democrática como un proceso de acompañamiento dentro de la educación integral. Es así como la sana convivencia es un elemento fundamental para ese bienestar. Encontramos seis grandes áreas en las cuales el programa socioeconómico proporciona a los estudiantes el ejercicio de reliquidación de matrícula de restaurante, cafetería, entre otros. El programa de cultura promueve y fortalece el discurso y prácticas culturales teniendo en cuenta los talleres como elemento fundamental de danza, teatro, música, flamenco. El programa de salud además de prestar un proceso permanente de atención promueve también estilos de vida saludables así como la promoción de la salud. Allí podrán encontrar médicos, odontólogos, fisioterapeutas y enfermeros dispuestos a ayudarlos en todo momento. El programa de deportes y recreación entiende el deporte como un proceso permanente de actividad física y como un derecho fundamental de los estudiantes. Es así como proporciona talleres de formación deportiva y prácticas libres. El programa de convivencia genera un proceso de construcción del buen vivir partiendo la concepción de una universidad sin violencias. Y por último el GOAI, es el grupo de orientación de apoyo a la comunidad educativa que lo que hace es generar procesos de mejoramiento de las condiciones psicosociales de los estudiantes, la prevención y el cuidado de la salud mental. Bienvenidos a la universidad, bienvenidos a la Subdirección de Bienestar Universitario. Un abrazo y bienvenida para todos los nuevos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Educadora de Educadores. Mi nombre es Andrea Manrique y yo soy la Subdirectora de Admisiones y Registro. Quiero contarles que la Subdirección de Admisiones y Registro es una unidad administrativa adscrita a la Vicerrectoría Académica. Son nueve los procesos fundamentales en los cuales apoya la Subdirección de Admisiones y Registro. El primero es coordinar el proceso de inscripción, de admisión y de matrícula de los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. De la misma forma administramos el sistema académico. Próximamente estamos por estrenar el nuevo software Class. También coordinamos el proceso de grados para todos los programas de la universidad. De igual forma orientamos y gestionamos las solicitudes de trámite académico. Esto es cancelaciones totales, parciales, reintegros, nuevas admisiones, estudios de carpeta, entre otros. También consolidamos el reporte estadístico correspondiente a la población estudiantil ante el Ministerio de Educación Nacional en la plataforma SNIES y en apoyo a los procesos de aseguramiento de la calidad. Gestionamos y custodiamos el archivo de las historias académicas de cada uno de los estudiantes de la universidad. Asimismo, administramos los espacios físicos, en particular las aulas de cada una de las instalaciones de la universidad. Coordinamos el proceso de carnetización, tanto de estudiantes como de egresados. Y también realizamos la afiliación a ARL para los estudiantes que se encuentran realizando práctica pedagógica y educativa. Les invitamos a consultar nuestra página admisiones.pedagogica.edu.co. Allí podrán hacer, entre otras tantas gestiones, descargar sus recibos de matrícula o los recibos incluso para pagar servicios académicos de diferente índole. Ustedes pueden encontrar información actualizada sobre los diferentes cronogramas, las fechas establecidas en el calendario académico, entre otros tantos trámites de su interés. Una cordial bienvenida de parte de la Subdirección de Admisiones y Registro. También la biblioteca podemos visitarla a través de determinadas herramientas virtuales. Visten también la página de Recursos Bibliográficos, donde hay un acervo de videos de programas de historias con futuro muy rico. Cordial saludo, soy Alejandro Toro, Subdirector de Bibliotecas y Recursos Bibliográficos de la Universidad Pedagógica Nacional. Les doy la bienvenida y los felicito por este camino que emprenden. Les quiero contar que como estudiantes, ustedes podrán acceder a 12 bibliotecas y centros de documentación, que entre todas suman cerca de 140.000 volúmenes, con colecciones que si bien abarcan todos los temas académicos, tienen un gran énfasis obviamente en educación y pedagogía. La Biblioteca Central, que es la más grande de la universidad, con capacidad de 300 puestos de lectura aproximadamente, es un centro de recursos que apoya todos los procesos académicos y de investigación de toda la universidad. Sin estos recursos, el trabajo académico de profesores, estudiantes e investigadores sería muy difícil. Uno de los servicios más importantes es el préstamo de material bibliográfico, que puede ser consultado en cualquiera de nuestras cinco salas, pero también puede ser prestado a domicilio. Adicional a esto, y gracias a nuestros convenios, ustedes podrán realizar préstamos en otras importantes bibliotecas de la ciudad, entre las que encontramos la Luis Ángel Arango o la Biblioteca de la Universidad Javeriana. Sin embargo, como muy seguramente ustedes comenzarán su vida universitaria de manera virtual, debido a la crisis de salud que experimenta el mundo en este momento, la biblioteca también está en capacidad de ofrecerles acceso a la información vía internet, por ejemplo a la producción institucional con nuestro repositorio, donde se reúne y difunde toda la producción de carácter científica, académica y cultural de la institución. Podemos entrar allí a todas las tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, a la producción de investigaciones, a los recursos educativos de tipo audiovisual y otra serie de documentos importantes que reflejan claramente la actividad universitaria. También garantizamos acceso a bases de datos por suscripción, con más de dos millones y medio de recursos disponibles en texto completo y otra gran cantidad de recursos en acceso abierto. Dos de las bases de datos más importantes que tenemos son Scopus y Web of Science, las dos con contenidos sobre ciencias exactas y naturales, ciencias sociales, educación y humanidades, con aproximadamente 20.000 revistas de investigación muy prestigiosas y de alto impacto en el mundo. Por otro lado tenemos a EBSCO, que es un paquete suscrito con 12 bases de datos muy pertinentes para la universidad, donde encontramos la Education Research Complete, referida a temas de educación, o la Academic Search Complete, con una gran cantidad de recursos en ingeniería, en ciencias naturales y en ciencias aplicadas. En fin, estas y otra gran cantidad de recursos están pensados para cubrir la demanda informativa de los estudiantes de todos los programas de la U y se accede a ellas muy fácilmente con la dirección y la clave del correo electrónico institucional. Por último, quiero invitarlos a las capacitaciones virtuales que realizamos a través de la plataforma Microsoft Teams, con los que la Biblioteca Central acompaña a los usuarios para que ganen habilidades en el manejo de la información y en las estrategias de búsqueda en bibliotecas impresas y digitales. Para inscribirse solo deben escribir a los correos que ven en este momento en pantalla y allí ofrecemos cursos como búsqueda especializada de información en bases de datos, uso de Turnitin, que es una herramienta para el control de citas y evitar el plagio, el curso en el manejo de citas bibliográficas y referencias APA y una serie de tutoriales sobre metabuscadores, web of science, operadores sintácticos, entre muchos otros temas. Todas estas propuestas están pensadas para mejorar las posibilidades de acceso a la información y esperamos que sean muy útiles y productivas en este nuevo recorrido como estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Inician sus actividades académicas en tiempo de pandemia. Primero, el gran desafío de avanzar en la formación a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, nuestros profesores se han comprometido en procesos de capacitación, han avanzado muchísimo en temas de flexibilización curricular, en temas de una evaluación y un acompañamiento que sea pertinente a los tiempos actuales. Desde nuestro Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico CIDET, también hemos ofrecido constantes procesos de capacitación, de formación, para que ustedes puedan tener una educación de calidad pese a la distancia. Cordial saludo, mi nombre es Carlos López, soy el coordinador del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento en el que nos encontramos, el mensaje es que existen herramientas justamente publicadas ahí en el sitio del CIDET, que es cidedmoodle.pedagogica.edu.co, para que los maestros tengan, a estos estudiantes tengan la posibilidad de revisar las herramientas que necesiten aparte del Moodle. Hay también posibilidades para que los profesores que necesiten la creación de un espacio se comuniquen con nosotros y nosotros vemos todo el proceso de montaje, diseño del curso y vinculación de estudiantes. Entonces quedamos pendientes y muchas gracias por la colaboración y muchas gracias por estar aprendiendo en este momento tan importante como es la coyuntura que nos exige sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Visten también la Pedagógica Radio. Tenemos gran cantidad de programas, podcast que ustedes pueden escuchar para apoyar sus actividades escolares. Así las cosas, bienvenidos, bienvenidas a esta, a su casa, la casa de los educadores del país. La casa que forma en pensamiento crítico, pero también propositivo, activo. Un abrazo especial y seguimos adelante pese a ese tiempo de pandemia.